Un partido cerrando, un aniversario que tenía que ser de esa manera, 80 años es muy difícil llegar a cumplir el fútbol boliviano. No nos pensamos decir que Aurora es tan bien ordenado en lo institucional, a pesar de haber sufrido un golpe fuerte en lo deportivo, estamos seguros que va a volver el próximo año. Está puntero, sigue invisto en la asociación y estamos justo sentados, lado a lado. Un referente portero de Aurora, campeón del 2008 y el actual portero titular del conjunto celeste. Ya vino la pasada semana, quiero contarles a Silvio, que no se asuste, que solamente vas a volver, puede ser al año Aurora en la primera división y no lo estamos votando, va a ser una pelea linda entre los dos, un colombiano y un argentino Silvio. Quiero comenzar contigo, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Contento? ¿Pensabas volver después de cuatro años para un aniversario, para un solo partido? No pensaba volver para un partido solo, en algún momento pensé volver, pero para quedarme a jugar. Se dio así todo muy rápido, se organizó todo y bueno, la posibilidad de volver. Has venido bastante tiempo antes que el equipo, llegan hoy por la noche, mañana, ¿qué expectativas tienes? Contanos un poquito, ¿vas a jugar un tiempo para Quilmes, otro tiempo para Aurora? Sí, sí, bueno, el equipo sí llega hoy a la tarde y la idea es hacer medio tiempo para cada uno de los equipos, arrancando primero con mi actual equipo, que es Quilmes, y en el segundo tiempo jugar con Aurora. Por lo menos tienes unos cuatro o cinco años más de carrera, tal vez más. Así que la gente de Aurora puede estar tranquila, puedes volver, en algún momento se puede dar. Esperemos que un poco más. Por ahora, a festejar. Por ahora, a festejar los ocho años. Bernardo, la gente quiere saber los detalles, a qué hora empiezan las fiestas, no es solo un partido que empieza a las ocho, no es una jornada tradicional, la de mañana empieza mucho más temprano, qué actividades han programado, costos, lugar, absolutamente todo. Sí, primero, gracias Roberto, agradecer mediante tu canal a Silvio por la predisposición y también el contacto y el manejo que he hecho allá para poder traer a Quilmes el día de hoy, que ya llegan. Sí, lo que tú dices, abriremos las puertas tres de la tarde, la venta de entradas es a las once de la mañana, en todas las volterías del estadio, tres de la tarde vamos a abrir las puertas, a las cuatro empieza una actividad de nuestras divisiones inferiores, queremos que nuestros chicos, aprovechando el alquiler del Félix Capriles, tengan la posibilidad de jugar partidos allá adentro, con varias instituciones invitadas, tendremos bandas de música, el Colegio Domingo Sabio, San Rafael, va a haber paracaidismo nocturno, gracias a la gente del paracaidismo que se ha sumado también a este festejo, empezar el partido ocho en punto, las entradas tuyas las conoces, 50 bolivianos la preferencia, 30 a la general, 20 a la curva, la mitad, las medias para los niños, para los niños que no se animen a ir al complejo, porque todo el niño que se anima a ir al complejo hoy día, y mañana hasta mediodía, pues van a poder recoger su entrada gratuita, gratuita, sin ningún tipo de costo. Hasta los 12 años. Sí, con nuestro auspiciador BOA, que ha ayudado a que Quilmes venga, con precios realmente espectaculares y se ha facilitado esto, pues con eso hemos decidido regalarle la entrada al niño que vaya al complejo, que conozca en la aurora, con su entradita, puede entrar gratis el día de mañana. Y a medio tiempo tenemos un lindo acto, muy chiquito, simbólico, una hermosa plaqueta a Silvio, una hermosa plaqueta a José Isa, y por supuesto al presidente de la delegación de Quilmes que viene, porque no es fácil, tú lo decías, festejar 80 años, las instituciones deportivas pocas llegan a esta edad, y qué mejor hacerlo con la presencia de un equipo internacional, como merece un equipo grande, una institución grande como es Aurora. Además, algo muy significativo, ¿no? Porque el portero de Quilmes es nada más y nada menos que Silvio, el último referente que ha sido gran protagonista para conseguir el título en 2008. Quiero comenzar también con el portero titular, ¿qué esperas para este partido? ¿Ya está listo el equipo para jugar este cotejo? Que también es bonito para ustedes, ¿no? Enfrentar a un equipo internacional. Sí, buenos días. Contento, contento por la oportunidad que se nos está dando de jugar un partido contra un equipo argentino, internacional. Nos va a ayudar mucho para ya ir conociendo más o menos cómo va a ser un partido internacional. También contento por conocer un referente del club, fue el último campeón, y pues es una experiencia bonita para mí poder jugar este partido y poder intercambiar una experiencia con un referente que es Silvio de acá de Aurora. Bernardo, llegan refuerzos, mañana, ¿será que puede estar un momento? No, ver el partido, me imagino. No, no, esa es la idea, esa es la idea. Justo me olvidé ese detalle, enfrentamos a Quilmes con un equipo creo diferente al que está jugando la asociación. Cuatro o cinco jugadores se están acoplando a este plantel que va a enfrentar mañana a Quilmes. Hoy tenemos a un gran jugador, saguero central argentino, Agustín Rezano, que lo vas a conocer. A estos se acoplan tres colombianos, Cristian Vanguera, Brian Góngora y Carlos Zambrano, un jugador brasileño junior, Dos Santos creo que es, que entre comillas mañana pues tendrán su prueba de fuego con la comisión técnica para realmente ver si los fichamos o no para el tema de Copas Inescente Sudamericana y que apoyen también el tema de la segunda fase del torneo de la asociación. O sea que el aurorista puede estar tranquilo de que la dirigencia, la presidencia está haciendo lo imposible por mejorar el equipo. Sabemos que le falta algo de jerarquía, Silvio se sorprendió ayer con el físico que tienen estos muchachos, están corriendo muchísimo. Tenemos un equipo juvenil, somos conscientes, estamos apuntando también como Aurora un pequeño recambio en muchas zonas del equipo y creo que estos jugadores extranjeros le van a dar esa solidez que necesita Aurora. Defensor me decía, ¿no? ¿Te presentas a dónde vienes, dónde has jugado, de qué parte de Argentina eres? Hola, buenos días. Soy Agustín Rezano, vengo de... Mi último club fue Colegiales, de Argentina, y tengo 24 años. ¿Qué tipo de defensores? ¿Rústicos, que no deja pasar nada o no se sale con elegancia? Tengo un poquito de todo. ¿De todo? Y cuando hay que poner, hay que poner, y cuando hay que jugar, y se puede jugar, uno trata de hacerlo. ¿En pelota parada tienes gol, cabeza, llegas? Sí, tengo un par de goles en el campeonato pasado. Muy bien. ¿Tu primera impresión de Cochabamba, de Aurora, lo que has podido conocer? Muy lindo. Mi representante cuando me habló de venir acá, me comentó y me dijo que es una linda ciudad. Y bueno, ni hablar del club Aurora, ¿no? Por ahora lo más destacado de Aurora, que no es poco, es el aniversario. Siguen con la asociación y después tienen la Copa Cine Center. Por ahí él no está muy al tanto, pero es un torneo muy importante. Se juega mucho en lo económico, se llenan los estadios porque se va a jugar con mis hermanos, lo sabe también Silvio, se juega muchísimo. Incluso más gente iba a la Copa Amistosa que a los partidos de Liga, ¿no? Así de importante es este torneo amistoso. Y luego la Copa Sudamericana, ¿no? Sí. Hay mucho, mucho por jugar. Hay bastante por jugar, dos torneos importantes. Aurora quiere ser protagonista. Y vamos aquí a empezar a codear a Silvio para que... A cosquetear, como se dice. Sí, no. Tenemos un gran arquero hoy día. Y ha marcado gol. Creo que ha sido una virtud de Aurora. Siempre ha tenido muy buenos arqueros. En lo personal, algunos nos han realmente jugado sucio, pero en lo deportivo, Wanner y Silvio creo que excepcional. Ha marcado un gol, ha tapado un penal. O sea que mañana va a ser un duelo lindo, Dulcic versus Ligao. Claro. Y lo mejor lo saben ustedes como jugadores en otros partidos amistosos por aniversario, perdidos homenaje, es que son completamente distendidos. Uno puede bromear, charlar en la cancha, jugar. Se ven golazos, jugadas espectaculares. Se la pasa muy bien, ¿no, Silvio? Sí, por ahí no sé si tanto el partido de mañana. Creo que hay muchos jugadores que se están queriendo mostrar. Tanto de Quilmes que lo va a ver Aurora. Y jugadores que están a prueba en el club, en Aurora. Así que va a ser un partido amistoso, pero no tan amistoso. ¿Hasta por ahí? Sí, hasta por ahí no. ¿Hasta por ahí? ¿Cuánto te imaginas ir al descanso, Silvio? Ganando, obviamente. Y uno siempre quiere ganar. Duele el rival del descanso. Pero te va a tocar y empujar el segundo tiempo perdiendo. Claro, por ahí lo damos vuelta en el segundo. Y lo dan vuelta después, ¿no? Puede manejar un poco. Claro, claro. Si se pudiera hacer eso. Algún bolsito penal también, ¿no? Puede ser, tiro libre, ¿no? Sí, y no sé, no sé. No estoy batiendo. Vamos a ver entonces mañana desde las 4 de la tarde. Hay muchísimo para ver entonces. Pidan permiso en el trabajo, pidan permiso a la esposa, hagan algo. Tienen un día para congresarse en casa. Para estar mañana todos. Gracias. Sí, lo decía, perdón que te robo un minuto más, lo decía ayer con Mauricio, esta dirigencia ha tomado un equipo prácticamente en terapia intensiva. Hemos tratado de, en lo institucional, hacer lo mejor posible. Hemos usado un penal de salvar el descenso el año pasado, pero... Todos pensamos que lo salvaban. Dios sabe por qué hace las cosas. Creo que este receso en la asociación está permitiendo gestionar una nueva institución con bases muy sólidas, tratando de hacer las cosas bien. Lo que falta es que el hinche, el socio, se sumen. Ayer tiene una gran sorpresa, 1,869 socios ya tiene Aurora inscritos. Creo que falta muchísima gente, la cuota es mínima, es voluntaria. Entonces, que nos acompañen, que no abandonen. Creo que estamos poniendo alma, vida y corazón por este hermoso club. La gente que no iba al complejo, veo, Silvio encontró un complejo completamente renovado, nuevo, bonito. Entonces, creo que es momento de que la horrorista nos apoye desde mañana. Muy bien, así va a ser. Felicidades, porque ya pasó el aniversario, pero van a terminar de festejarlo con este partido muy importante. Gracias, Silvio. Gracias, chicos, por estar. Poco a poco ya ven con nuestro horror en tu caso, que es el más nuevo. Ella más o menos sabe lo que es. Y Silvio, ya, de memoria, lo que es el equipo del pueblo. Gracias, chicos.